No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, de ti puedo avanzar, nadie lo puede vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. Me cierro a tu libro, no te se arrepienta, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. Me cierro a tu libro, no me olvidé, 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 no me olvidé. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. No sé por qué, de ti me enamoré, cuando te vi jugar, serás un buen jugar, de cuál es el vencer. ¡Gracias!